Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión vamos a abrir varios packs de jugadores de idlos prime o prime momentos, o sea esto ya es algo otro nivel a lo que abrimos, la vez pasa que abrimos 5 de prime, estos son prime o prime momentos, es más tocho, ya saben nos vamos a ir con escondite, vamos a empezar con este, vamos a ir de uno en uno para así creo que suelen ser mejores cosas, espero que salga algo bueno la verdad, he visto bastantes cosas malas en twitter para seguirles trayendo este tipo de videos, ya saben que si llegamos a la meta de likes, cada semana tengo un video parecido a este nuevo, ya se ha abriendo dos ídolos, en este caso iconos, ya se han abriendo muchas mejoras en plan 80, 100, vamos a ver que más le podemos traer y pues bueno para este video 80 likes, está bien gente, 80 likes y si llegamos a la meta de traemos otro video de la siguiente semana igual a este, esperemos poder llegar y vamos a ver, vamos a empezar ya con este, le doy y vamos a abrirlo, voy a saltarlo, voy a saltar la mayoría yo creo, bueno vamos a esperar que abra, vamos a dejar que abra, vamos a dejar que abra para para ya después en la edición de ahí sacar la miniatura, ojito la mini en hd, vamos a esperar ahí, yo creo que ya está en el túnel, yo creo que ya salió, creo que ya salió, así que creo que llegó el momento de saltarlo y enviarlo al club, espero que no se ha repetido, momento solo tengo al overmars que ya vieron en el canal y prime solo tengo a daglish, es 100 y creo que ya, así que listo vamos al club y vamos a ver qué es, vamos a empezar por posición, espero que sea momentos por favor, sobre todo es lo que me interesa, bien portero no es, lateral derecho, ok, ah este zanbrota también lo tengo, también tengo zanbrota, por un momento me di un paro cardíaco ahí, lateral izquierdo, ok pasando el mcd ya saben lo que yo opino, pasando el mcd ya todo lo demás es bueno prácticamente, no raihard y el prime, y el prime, ni siquiera, ni siquiera tiene la decencia del juego de darme al al super prime, no, qué es esto, qué es este raihard, pésima suerte, vamos al siguiente pack, a ver si el siguiente pack toca algo mejor, porque este raihard para mí es f, segundo pack de icono, vamos a abrirlo igual, escondite, vamos a ver qué nos toca decir que las mejoras me están ayudando bastante, los que salieron de 82 a 88 y de más 81, bastante, a que me salga bastante barato esto, bueno más barato de lo que me costaría normalmente, también decir que en el tema de las mejores están un poquito nerfiadas, pero en las de más 81, vayan a ver a mi tutor lo que me tocó, me tocó algo, un jugador de más de medio millón, que imagínense ahorita qué jugadores valen más de medio millón, pocos realmente, un jugador, un top es espectacular, así que vamos a comenzar, un portero, nada, espero que sea super prime la verdad, porque últimamente los prines, he visto que sale puro prime prácticamente, ok, saltamos defensa, por favor vamos a eliminar el pivote, que no sea otra vez otro pivote, bien, bien, ya creo que ya lo que puede salir de aquí, ya creo que todo es W, bueno, vamos a ver aquí si, bien, bien, bueno, medio izquierdo es F, medio izquierdo es F, porque solo está el rey de los Fs, Overmars, este es el, no, 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 este es el que ya tengo, este es el que ya tengo, este ya había salido, me asusté por un momento, me asusté por un momento, vamos a ver el MCO, no me digas, no me digas esto, ya lo vieron, ya lo vieron, no, no lo puedo creer, Sócrates y ni siquiera es el super prime, es el prime, no, es que no salen super primes, casi está super nerfeado esto, super nerfeado, no, que es esto, está hiper nerfeado esto, que excepción la verdad, bueno, nos quedan algunos sobres por abrir de estos, vamos a seguir haciéndonos más, a ver que nos toca, bueno chavos, el tercer pack de icono se viene, vamos a ver que nos toca, creo que, o sea, no ha salido más que, he abierto dos packs en este video y uno en otro video, y solo me ha salido de los tres, solo me ha salido un super prime, así que creo que estos packs están muy nerfeados, porque estos son prime normales, espero este ya sea super prime por lo menos, para que, pues, sea que sea, por lo menos, el hecho de que sea super prime, como que emociona un poquito más, como que emociona un poquito más, portero bien, vamos a saltar estos, estas posiciones, ya saben que para mí la zona defensiva es la más F, así que si saltamos toda la zona defensiva, para mí está muy bien, pivote, para mí es la última posición que yo siento aquí nervios, que siento que es F, así que vamos a ver, es 100 super prime, no está nada mal, es 100 super prime, eh, ojito que este lo voy a usar, este food champion seguramente, es, para mí es W, no sé cómo lo ven ustedes, para mí es, es W en HD, o sea, es muy buena carta, es espectacular este 100, yo creo que esta semana lo voy a usar en vez de Pogba, es una carta que por estar, es muy buena, así que, primer W del video, eh, ojito, primer W del video, nada mal, cuarto ícono gente, cuarto ícono del video, este ya es en la cuenta secundaria, vamos a ver si aquí también nos toca suerte, porque aquí también queremos íconos buenos, en la otra, como ya toqué la puerta con ese 100, voy a venirme aquí a la secundaria, para ver si aquí también nos toca suerte, ya que tuvimos suerte con ese 100 me parece, así que vamos a ver si acá tenemos suerte también, bien, esperemos nos toque un super prime, de hecho, en esta cuenta, incluso con otros, con jugadores que no son tan top, me conformaría, o sea, un Roberto Carlos, un, no sé, o sea, hay bastantes cartas que las puedo usar, o sea, aquí soy más de que el que me toque, prácticamente, mientras que sea utilizable, está bien, ok, vamos a pasar a la defensa, uff, pensé que había sido central, eh, porque tardó mucho en cargar, Roberto Carlos, no, ok, pivote defensivo, aquí ya saben lo que creo, pues si, nada más el único, bueno, 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 vamos bien de momento, eh, MC, esta es una posición que hay tantos jugadores que puede ser algo muy bueno o algo muy horrible, vamos a ver qué es, uff, pensé que era ese Pirlo, uff, medio izquierdo no creo que sea Geeks, no, vamos bien, eh, vamos bien, MCO, ok, MCO, Sócrates siempre está de troll, vamos a ver, uff, uff, ese Sócrates me, vamos muy bien de momento, eh, extremo derecho, creo que no hay nada, o garrincha, uff, ok, ok, los seguidos me están asustando, extremo izquierdo solo está Best, creo, delantero centro y luego media punta, vamos a ver, delantero centro, oh, bueno, Michael Owen, no, este es CF, yo creo que CF, no es mal delantero en cuanto a stats, o sea, no tiene pésimas stats, pero vean, es 88 de agilidad y 88 de balance para un jugador de 1.73, no, no es muy bueno, la verdad, uff, deja mucho que desear esta carta, la verdad, pero bueno, por lo menos, eh, por lo menos es Super Prime, ¿no?, se podría decir, así que vamos por el último ícono a ver qué nos toca. Último sobre de, de Ídolo Moments, pero primero para calentar la máquina vamos a abrir este Totsmas 90, vamos a ver qué nos toca, se abriré el día de hoy, así que, para traerse un go más, un otro pack más, vamos a abrirlo, a ver si nos toca algo bueno, gente, por favor, en este video, ojalá lleguemos a la meta de likes, y pues dejen su like, suscríbanse, y sobre todo, si pueden seguirme mi Twitter, en mi Twitch que está en la descripción, me apoyarán muchísimo, gente, me vendría muy bien eso, uff, no creo que sea muy bueno, oh, Arnold, por favor, bueno, Arnold, no está mal, Arnold, por favor, no está mal, Arnold, para lo que puede salir en estos, que me salió en Selmo en el pasado, en el sobre de Totsmas 90 pasado, me salió en Selmo, así que en este Arnold, no está mal, no es mi tipo de lateral preferido, pero, puede servir, puede servir, así que, vamos ahora sí a abrir el, en escondite, obviamente, vamos a ver por escondite, el pack este, así que, vamos a ver qué nos toca, le damos, y nos volteamos para, para esperar lo mejor, esperamos que nos toque algo bueno, porque ya, obviamente me haré más, tal vez, si llegamos a la meta de likes, pues me voy a hacer más, pero, de momento, pues este es el último, no sé cuántos más voy a abrir, así que, espero que sea bueno, bueno, yo considero que solo me tocó el 100, yo creo, no, que 100 fue el único, que si es, bueno, así que, vamos a ver qué más hay, esperemos que toque algo, Carlos Alberto, no me quejo, bueno, porque si usan los hambrotas, se me da, no me gustó mucho, la verdad, no, no es malo, pero, defensivamente, siento que tiene algo de carencias, uff, MCD, no sé por qué, pensé que había sido el plata ese, como no suelo tener platas, como que, el hecho de haber un plata, me confundí un poco, MC, Balak Super Prime, Balak Super Prime, perdón por el grito, Balak Super Prime, está hiper bien, uff, yo creo que este va a sentar de 100, no estoy seguro, elevado en defensa, uff, Balak Super Prime, bueno, el tema es la agilidad con este jugador, pero, si es bueno, habrá que probarlo, habrá que probarlo, no es Mataus, si, no es Mataus, pero Balak Super Prime, está, es otro que está muy bien, porque a The Young Tutti nadie me lo mueve, así que, la pelea estará ahí entre 100 y, y Balak, así que, bueno, gente, una vez dicho esto, gracias por este video, y hasta la próxima.